bienvenidos todos al yo me quedo en casa foto ya sabéis que estamos un día más con esta situación delicada ya ha pasado el día de para los autónomos de pago con todos los líos que tenemos encima los pagos en fin ya más o menos el que más y menos lo estamos pasando de la mejor forma posible bueno la idea del yo me quedo en casa foto no es poder solucionar la vida por desgracia ojalá pudiera hacerlo pero si es intentar distraer os aportar algo de formación y si puedo enviados un poco de positividad pues mejor todavía bueno vamos a centrarnos en lo que sí podemos hacer durante estos días de directos estas formaciones que ya sabéis que hago cada día a las 12 de lunes a viernes pues intento tratar temas sobre fotografía ya sea a nivel profesional o a nivel amateur durante esta semana ya tenemos unos directos proyectados estoy ya desarrollando lo que son los directos para la próxima semana de todas formas ya sabéis que está completamente abierto hasta que convoco los cursos o los directos para que me podáis proporcionar necesidades ideas dudas para ver si se pueden adaptar si lo puedo montar como directos para desarrollar cosas que sean de vuestro máximo interés bien pues hoy tenemos un tema que es edición de paisaje usando captor one mañana tendremos cómo trabajar fotografía con móvil veremos pues las posibilidades que tienen los móviles a día de hoy y no deja de ser un recurso más en algunos casos incluso hay fotógrafos profesionales que se están dedicando a hacer la fotografía única y exclusivamente con móvil en cualquier caso siempre no deja de ser una herramienta más que podemos usar cuando sea necesaria y en muchos casos está infravalorada por lo que muchas veces no pensamos en que tenemos una cámara siempre encima por eso hablaremos mañana el viernes tendremos el consultorio como siempre todas las dudas que tengáis y me vayáis proporcionando durante la semana ya sea por youtube ya sea por redes sociales mail whatsapp las voy a recopilar y las voy a preparar para el viernes hacer la consultoría y explicados todas las dudas que me hayáis ido exponiendo para la semana que viene tengo varias propuestas una de ellas es el tema de blanco y negro estoy valorando si hacerlo con lightroom captur one y photoshop o hacerlo con una de las de las aplicaciones y dejar para otras semanas otras para no hacer tanto monográfico de un solo tema pues para ir haciéndolo más variado es una de las ideas de la semana que viene pero como siempre os digo estoy abierto a que me enviéis ideas propuestas etcétera bien antes de empezar ya sabéis que toca explicar de qué va el yo me quedo con esa foto en principio aparte de los vídeos los directos que hay cada día hay ofertas ayudas promociones llámalo como quieras algunas con descuento y alguna gratuita directamente con descuento que tenemos la formación online en directo el one to one clásico que está tan de moda actualmente que es conectarnos dos personas simultáneamente por skype yo comparto mi escritorio o pongo la webcam para enseñar cosas del estudio de iluminación de lo que sea y o bien comparto el escritorio lo compartes tú para ver las dudas problemas que puedas tener pues para este tipo de formaciones online ahora tienes un 25% de descuento mientras dure este confinamiento cualquier suscripción a la web que es una escuela online que es foto formación puntocom hay un 50% de descuento mientras dure el confinamiento para cualquier tipo de formación o compra de un curso directo que ya esté en formato pregrabado y después hay la suscripción express en gratis yo me quedo en casa que incluye todo el contenido del blog todos los cursos gratuitos y todos los cursos express todo junto en una suscripción que mientras dure este tema será completamente gratuita para ello sólo tenéis que acceder a la suscripción adquirir la suscripción de forma completamente gratuita y automáticamente ya podéis consumir cualquier tipo de contenido este tema vamos a ver lo que vamos a trabajar hoy hoy vamos a trabajar sobre esta fotografía pero antes de empezar a trabajar el jueves pasado realicé un directo en el cual hablaba de cómo calibrar el monitor eso es imprescindible antes de empezar a trabajar una imagen si yo el monitor no lo tengo calidad de perfilado lo que estoy haciendo no tiene ninguna garantía de de referencia de que sea correcto o coherente o simplemente sea realista lo que yo estoy viendo con lo que yo estoy haciendo yo puedo estar haciendo algo que yo estoy viendo pero eso no sé no es real en la imagen porque el monitor no tiene magenta ni verde está demasiado brillante demasiado poco etcétera vale pues lo primero que tengo que hacer es revisar que mi monitor esté calibrado y perfilado como ahora no estoy en el estudio estoy en casa pues en casa tengo un antiguo monitor fíjate que el monitor fíjate que el formato ya no es el formato más panorámico que tengo siempre este formato es más cuadrado que he hecho antes de empezar una calibración con la calibración que me aseguro que los valores de calibración fíjate los resultados esto es el valor del trae el valor del grado de error de diferentes colores fíjate que aquí tengo los colores que estoy midiendo y aquí el resultado bien este resultado en la perfección en la perfección en el mejor de los casos debería ser cero cero significaría que es perfecto pero no existe el monitor perfecto todos tienen un grado de error todo valor inferior en color inferior a 3 es un valor que el ojo no es capaz de captar a medida normal a partir de 3 o a partir de 5 el valor es malo sobre todo a partir de 5 pues fíjate que los valores de que una vez calibrado el monitor en este caso aunque es un monitor más antiguo da unos valores realmente bajos vale pues a partir de aquí yo ya puedo tener una cierta garantía de qué es lo que estoy haciendo si no hay días ciegas como te comentaba bien a partir de ahora ya puedo empezar a ajustar la imagen sobre los valores que yo estoy viendo con una fiabilidad muy elevada bien esta es la imagen que voy a trabajar fíjate que el botón restablecer está en gris esto implica que está en sus valores originales la imagen tal como la interpretado capture one no tiene ningún ajuste directamente en sí misma a partir de ahora aplicaremos los ajustes que consideremos esto de que no tiene ajuste es relativamente cierto me explico qué quiero decir con eso que la imagen no tiene ningún ajuste aplicado por mí pero sí que tiene una fórmula de interpretación de imagen que ha aplicado captor one esta imagen es una imagen en formato raw esta imagen la interpreta con su fórmula que no es la misma de la cámara esta este archivo es un archivo hecho con una cámara nikon y nikon tiene su fórmula que es lo que me enseñan la pantallita cuando yo la cargo en captor one esta fórmula no se aplica captor one aplica su propia fórmula lo bueno es que captor one tiene una interpretación una fórmula que en la mayoría de las cámaras suele ser espectacular lo cual me da un punto de partida mucho mejor que la mayoría de softwares de la competencia bien esto no implica que para mi imagen este punto de partida sea lo que a mí me interesa es muy probable que vaya bien pero es muy probable que no sea lo ideal vamos a ver para empezar si este punto de partida me interesa o no para ello iremos a la pestaña de color seleccionamos esta pestaña y aquí iremos a características base fíjate que en características base por defecto lo lógico es que me reconozca mi modelo de cámara y a partir de aquí me diga que está usando una curva automática lo cual puede ser que sea adecuada o puede ser que tenga otra que vaya mejor bien pues fíjate que tenemos varias curvas que la me van a cambiar la apariencia de la imagen vale vamos a extraer esta herramienta la colocamos por aquí o mejor todavía vamos a esconder la barra de herramientas y así tenemos la imagen más grande si yo esta curva en lugar del automático voy pasando por los diferentes valores fíjate que la imagen va cambiando aplica una curva distinta si captor one no aplicase ninguna curva sería realmente la información más limpia que nos viene desde la cámara no la información más parecida a lo que la cámara me enseña en su pantalla que ahí ya me estaría aplicando la fórmula de nikon en este caso sino lo que realmente ha visto el sensor que no es lo que me enseña la cámara vale pues esto sería el equivalente a respuesta lineal respuesta lineal va muy bien para poder valorar lo que yo voy a poder recuperar en las altas luces y el valor de luminosidad real de la escena captada por mi sensor esto es muy importante porque captor one igual que el resto de programas no hace milagros lo que hace es trabajar cuando quiero recuperar altas luces el valor de lo que ha captado el sensor si el sensor este valor está quemado no lo podrá recuperar esto lo veo directamente en características base respuesta lineal vale esto es para hacerme una idea lo cual no implica que este punto de partida sea el mejor para trabajar pero sí que me hace una idea de qué valores he captado de luz con lo cual otro punto muy interesante cuando realizo la fotografía es que yo puedo pensar que si la cámara me enseña algo parecido a esto el valor de luminosidad es correcto y en la sombra no tengo mucho ruido cuidado cuidado realmente la sombra está mucho más oscura de lo que yo estoy viendo en cámara en cámara ya sea en la pantallita o por el histograma me está interpretando la imagen aplicando ya una curva que no es lo que recibe el sensor vale pues aquí que me interesa hacerme una idea pero sobre todo ahora ir a buscar la base más parecida a la idea de mi imagen vale yo en esta imagen que quiero transmitir que quiero qué sensaciones quiero lo que me interesa es que es un día con unas ciertas nubes pero con también iluminación y quiero resaltar el brillo de la iluminación hacerlo más intenso las sombras potentes pero con algo de detalle y quiero hacerla más vibrante en sí vale quiero hacer más una postal y está vale qué curva se asemeja más a esta base película de alto contraste sombra extra película estándar por raid o la respuesta en lineal por defecto bajo mi punto de vista para lo que yo quiero hacer la que me va a trabajar más la imagen me va a dejar algo más acabada será la película de alto contraste pues para mí será mi punto de referencia empezaré a trabajar la imagen desde aquí vale a partir de aquí puedo determinar o puedo continuar si quiero continuar con color o si quiero continuar con luz si continuo con color ajustar de la base de color si quiero continuar con luz pues iría a curva a niveles exposición alto rango dinámico a los valores que me interesen vale cuál es el valor recomendado depende de la imagen y depende de ti mi criterio cuál es empezar por aquel que más me molesta si una imagen tiene una fuerte dominante de color pues empezaré ajustando esa dominante de color si una imagen tiene un grave problema de exposición empezaré ajustando ese valor de exposición vale vamos dos puntos atrás para recuperar perdón para recuperar el valor en el cual estábamos vale ahora ya tenemos la imagen con la curva aplicada y la base de color vale el color en principio lo veo por ejemplo bastante bien pero lo quiero un pelín más cálido porque esta fotografía está realizada sobre la época de verano y la sensación atmosférica o climatológica o de temperatura es más cálida vale pues sobre el color lo veo bastante neutro si tuviera una carta de color en este caso haría primero el balance de color si no lo tuviera haría un ajuste visual sobre el valor de color en cualquier caso lo veo bien pero lo quiero un pelín más cálido pues en este caso cojo el deslizador kelvin dentro del balance de blanco y levanto ligeramente suficiente suficiente ya me va bien esta temperatura de color aquí me quedo seguimos pasamos a luminosidad estamos hablando de valores generales sobre toda la imagen no a zonas puntuales vale la exposición en general me parece bastante correcta si tengo dudas lo que haré es coger el deslizador de exposición y revisar si aumento luminosidad la sombra puede quedar mejor pero sufren las altas luces si rebajo luminosidad las altas luces las recupero pero las sombras las sacrifico que tendría que buscar aquí un equilibrio en el cual no sufre a un lado ni el otro queden los dos en el intermedio malo de los dos ni los dos arreglados ni los dos estropeados que si subo o bajo me cargo uno de los dos en el medio estaría el equilibrio vale pues fíjate que más o menos lo dejo igual podría tocar contraste si podría tocarlo pero contraste es un ajuste que lo que hace es comprimir o expandir todo el histograma proporcionalmente con lo cual rara es la imagen que el contraste se aplica de forma correcta de forma proporcional si es cierto que puedo aplicar un poquito más o un poquito menos como punto de partida pero el ajuste será muy fino a mí no me gusta ajustar las imágenes por contraste me gusta más ajustar el contraste a nivel de lo que son altas luces lo que son tonos medios lo que son sombras normalmente en mi caso me gusta trabajarlo por curva bien también podríamos ajustar el brillo desplazar los valores de luminosidad más hacia la derecha más hacia los blancos para aumentar más el brillo pero vuelve a pasar lo mismo son controles demasiado vastos demasiado poco precisos como para que las imágenes en general el valor global quede bien saturación después lo trataremos básicamente esta imagen tiene azul verde y un poquito de marrón poco poco color tiene esta imagen por lo tanto ya me interesará más trabajar estos colores estos valores de color a nivel también individual por lo tanto esta herramienta ya habría terminado de ajustarla en este caso vale continuamos alto rango dinámico aquí ya empezaría esto es una herramienta que ha cambiado en capture one 20 en las versiones anteriores teníamos altas luces y sombras ahora tenemos altas luces sombras blancos y negros fíjate que los ajustes se parecen mucho a los del software de la competencia directa vale pues es una manera de ajustar la imagen de una forma más simple cuando no controlas el tema de la curva por ejemplo tienes unas opciones altas luces fíjate que lo que hace es por ejemplo recuperar el valor de altas luces simplemente tocando esto el resto de la imagen prácticamente no se altera vale esto sería un valor también podría aumentarlo lo que haría es pasar el valor no el blanco máximo sino la zona anterior al blanco máximo los claditos por decirlo así para empujarlos hacia el blanco o empujarlos hacia los tonos más medios para recuperar más o menos después tendría también el valor de blanco el valor de blanco sería el máximo valor de blanco que considero que tiene la imagen fíjate que lo que puedo hacer es recuperar detalle en las nubes pero conseguir que el valor más blanquecino de la nube esté más levantado esto es muy importante para conseguir un brillo realista que no se vea la imagen digital esto en el programa de la competencia con los mismos controles es muy difícil conseguir este valor porque el blanco siempre queda apagado por lo tanto si no le aplico una curva adicional levantando un poquito las altas luces quemándolas un poquito más o acercándolas al quemado sin llegar a quemar es muy difícil conseguir que la imagen tenga realismo se ven digitales podemos activar el aviso de exposición el aviso de exposición lo que me permite es que me avise a partir del valor que yo determine en color rojo o azul cuando ya estoy entrando en ese valor es decir, si yo quiero que me avise cuando quemo el blanco entonces lo pongo al 255 en las preferencias y entonces se activará el chivato rojo cuando esté realmente quemando esa información y en sombras, que viene desactivado por defecto lo puedo activar, ponerlo a cero y también me avisará cuando la sombra sea completamente negra y densa bien, pues fíjate que yo ahora aún podría levantar más el blanco hasta un nivel mucho más elevado para conseguir más intensidad pero eso es si quiero llegar al máximo blanco tengo que definir si quiero ese blanco tan vibrante o no lo quiero vale, el negro tendríamos lo mismo si lo vamos bajando, si he activado en las preferencias que me avise el chivato pues me dirá, oye, todas estas zonas azules estas con un negro completamente denso y sin información vale, volvemos a recuperar los negros y si lo que quiero es tener algo más detalle en las sombras podría levantar algo más las sombras estos ajustes son muy delicados uses Capture One o uses el programa que sea porque dan un margen de recuperación de altas luces y sombras que es muy fácil excederse con lo cual es muy fácil llegar a una foto muy poco realista si creo una foto que porque puedo, porque el programa es capaz de hacer recupero tanto detalle no es real, el ojo no es capaz de ver esa capacidad de información en las sombras y los blancos a su vez en un contraluz tener tanto detalle si yo quiero que la imagen sea creíble tengo que tener un equilibrio entre la recuperación y la credibilidad lo que yo siempre le llamo la integración en los directos ya ves que cada día siempre sale el mismo tema cualquier cosa que yo quiero que cambie en la foto tengo que integrar ese cambio en la foto para que funcione si me paso va a ser muy bonito pero en ningún caso va a ser realista ni creíble si busco eso, perfecto si yo lo que busco es una imagen que sea espectacular y la gente diría ostras, ¿y esto dónde es? ¿cómo lo has hecho? ¿qué cámara más buena tienes? ¿qué significa? que no me he pasado en la edición en el momento que me dicen ostras, ¿cómo dominas Photoshop? o ¿cómo se nota que has usado Photoshop? ¿qué significa? que me están diciendo tío, ¿cómo se nota que te has pasado tres pueblos en la edición de la foto? porque eso no hay quien se lo crea vale, puede quedar bonito pero no es creíble otra cosa es que sea tu objetivo o no sea tu objetivo tienes que determinar hacia dónde vas y hasta dónde quieres llegar vale esto para mí es exagerado vale vamos en este caso a recuperar la herramienta y voy a enseñarte un pequeño rujito para hacer los ajustes de contraste por ejemplo vale en lugar de hacer los ajustes de contraste sobre todo a la imagen y después de decir ostras, ¿y si me he pasado? ¿y si la recuperación de altas luces o sombras es demasiado fuerte? vale pues una opción muy fácil y muy potente para conseguir esa integración que te comentaba que es trabajar con capas ya que Capture One nos permite tener capas porque no vamos a trabajar este valor por capas no quiero hacer un ajuste de momento puntual de zonas pero igualmente quiero hacer un ajuste que después pueda modificar pues las capas para ello es ideal vale pues vamos a crear una capa nueva y al crear una capa nueva le diremos nueva capa llena esto que implica que si activo la tecla M o voy directamente a las opciones de visualización de máscara máscara es la zona que está afectando esa capa me enseña en color rojo que también puedo cambiar el color en las preferencias me enseña en color rojo que esta capa afectará a la totalidad de la imagen no a una parte a toda la imagen si en lugar de hacer una capa llena la icida vacía no aparecería el color rojo porque no afectaría a ninguna zona de la imagen tendría que usar el pincel el degradado el filtro radial para ir a buscar una zona sobre la cual aplicar los ajustes vale ahora tengo esta capa lo primero que voy a hacer para entenderme es aplicarle un nombre y aquí pondremos por ejemplo altas luces vamos a crear otra capa y ya la dejamos creada también otra capa llena y en este caso le llamaremos bajas luces o sombras lo que quieras vale vamos a por la capa de altas luces en altas luces que había hecho antes había ido a buscar la recuperación de detalle en las altas luces y había subido blancos para conseguir un valor más intenso vamos a exagerarlo todavía más en las altas luces ahora tengo este valor vamos a por las sombras o las bajas luces como quieras vamos a sombras y los negros podemos cerrarlos más para que sean más intensos o abrirlos más para que sean menos intensos vale en este caso depende de la intención de la fotografía pues le daremos un valor u otro ahora voy a exagerarlo vale ya tengo los ajustes aplicados por capas selecciono las capas y las desactivo recupero la imagen tal y como la tenía antes vuelvo a activarlo para ver los cambios fíjate sobre todo el valor de bajas luces lo puedo recuperar si hay mucha información si es creíble es un poco falso es un poco exagerado con estas sombras tan marcadas tan densas que vea tanta luminosidad en ellas no sería real puede gustarme pero no real si no me gusta lo que puedo hacer es esta capa bajarle la opacidad y vamos subiendo hasta encontrar un valor que me parezca más o menos realista podría estar aquí puedo probar a subir más ya empieza a ser un poco falso puedo buscar un poco menos vale pues volvemos más o menos al valor de antes considero que ya está bien vale volvemos a revisar desactivamos las capas imagen original y volvemos a activarlas incluso aún lo bajaría más esto es a criterio personal vale las altas luces vamos a hacer lo mismo vamos a desactivar altas luces y vamos viendo el valor si me interesa mantenerlo bueno en principio puede puede gustarme este valor fíjate que al aplicarlo por por capas puedo bajar proporcionalmente un valor y mantener el otro intacto para que entre los dos se integren se fusionen lo mejor posible por lo tanto trabajar por varios valores de altas luces de sombras pues va muy bien y fíjate que no he tocado curvas para nada continuamos usando herramientas simples de trabajo vale pues con eso voy consiguiendo la integración ahora quiero contrastar la imagen quiero probar por ejemplo niveles lo puedo hacer directamente o puedo hacer lo mismo crear una capa y aplicarlo por esa capa pues vamos a hacerlo por capa creamos una capa y aquí le ponemos niveles vale esta capa está llena o está vacía pulso la tecla m y no cambia por qué porque he creado una capa vacía si yo creo una capa vacía si yo modifico cualquier valor de la imagen la exposición que es más claro no cambia nada porque no cambia nada pues por eso porque la capa está vacía no hay seleccionada la zona en la cual yo quiero actuar vale pues lo que tengo que hacer es o coger el pincel y pintar toda la la capa o el degradado rellenar toda la capa o mucho más fácil en las opciones de capa en los puntos suspensivos que sean las opciones avanzadas puedo ir a invertir máscara esto que va a hacer que si tenía una capa vacía la va a convertir en una capa llena esta capa llena lo que va a conseguir es que ya esté completamente activa y ahora todo lo que haga sobre este valor de capa sí que afecta a la totalidad de la imagen ves que todo lo que hago sí que cambia completamente bien pues esta capa sí que lo que está haciendo es actuar sobre la imagen en su totalidad esta capa de niveles yo puedo ajustar lo que son los negros lo que son los tonos medios y lo que son las altas luces fíjate que la primera información empieza por aquí hasta el blanco aún tengo margen con lo cual si no tienes el monitor calibrado y perfilado este valor te puede dar una orientación no sobre el valor de los tonos medios pero sí el valor donde empezarán a estar el blanco lo más intenso posible si te pasas ya empezarás a perder información esto implica que esa información en la imagen estará reventada bien pues sin reventar lo podemos dejar al límite o dejarle más margen dependiendo de si queremos que el blanco más intenso sea un blanco o sea un tono clarito en este caso le dejaremos un poquito más de margen y después en la parte superior de niveles podemos definir si el negro máximo que pintemos en la imagen sea negro o sea un gris oscuro con lo cual no tendríamos ningún negro cien por cien en la imagen porque lo hemos rebajado más o menos y en el blanco igual si rebajamos el blanco queremos que el blanco máximo en lugar de pintarlo con un blanco lo pintaríamos con un tono clarito pero no con un blanco es lo que se aplica normalmente cuando queremos simular un efecto mate por ejemplo moda en moda es muy habitual querer simular la impresión en un papel tipo mate donde no tenemos en el papel en impresión en papel mate nunca un negro intenso ni un blanco intenso ¿cómo hacemos eso? rebajando la parte de arriba del de los niveles en el blanco y en el negro esos serían efectos que podría aplicar vale esta capa fíjate que se aplica sobre el resto aplicando un poco más de contraste y ahora quiero aplicar también una curva bueno si controlas el tema de la curva o quieres probarlo pues vamos a ello pero en lugar de aplicarlo directamente sobre la capa fondo o una de las otras vamos a crearlo también en una capa independiente para ahorrar nuestro trabajo haremos una nueva capa llena para que ya esté completamente seleccionada y ahora iremos a la herramienta curva escondemos las herramientas y ahora la herramienta curva es muy interesante porque podemos trabajarla de varias formas una trabajando el valor RGB trabajando el valor RGB cualquier punto que pongamos a lo largo de la curva cambiará el valor de luz y por lo tanto también del color vale si yo selecciono al azar un punto intermedio de esta curva ese punto desplazado hacia arriba va a dar más luz y si lo desplazo hacia abajo va a quitar luz si lo hago al azar no sé lo que estoy haciendo en mi imagen si determino puntos intermedios arbitrarios y siempre son los mismos pueden no coincidir con los valores que a mí me interesan en mi imagen yo que quiero hacer pues sobre mi imagen subir o bajar valores lo ideal es coger el cuenta gotas y decir por ejemplo sobre el cielo pam ya me ha puesto un punto si este valor lo desplazo voy a desplazar el valor de luminosidad del cielo vale vamos a buscar sobre el valor verde podría pensar que es más luminoso o igual que el azul y fíjate que no es un valor es un valor mucho menos luminoso si tengo dudas de estos valores puedo pasar la imagen a blanco y negro y me va a enseñar rápidamente en valores de gris si este gris es más oscuro que el cielo o es más claro bien vamos a buscar por ejemplo la zona de las nubes vale pues aquí ya tengo varios valores sobre mi imagen vamos a por el cielo que era este punto intermedio si lo levanto o lo bajo fíjate que subo bajo el valor del cielo pero también el color se ve afectado estoy saturando más el color si esto no quiero que lo haga después te enseñaré la forma de no hacerlo vale pues vamos a aplicar una curva ligeramente suave que quiero que el cielo sea un poquito más oscuro y en la zona de los verdes puedo rebajar vale pero vamos a buscar otro valor que sea más oscuro para los valores de sombras más o menos por aquí y este valor lo puedo mantener para que una zona la pueda levantar o rebajar pero la otra se mantenga y vamos al valor de las nubes y fíjate como puedo aumentar el brillo el blanquecino de las nubes o lo puedo disminuir de forma completamente selectiva vale pues esta curva ya la tengo aplicada pero además la puedo combinar con otra curva que es la curva luma esta curva luma vamos a hacer lo mismo de Andes con el cielo perdón que no he cambiado de herramienta vamos a primero seleccionar el cuentagotas de la curva luma que no es el mismo cuentagotas de la curva convencional ahora he deshecho para este punto que había creado por error que lo quite no lo ha variado con lo cual no afectaba pero así lo dejo más limpio bien la curva luma selecciono el cuentagotas hago clic en el azul y si lo desplazo hacia abajo oscurece el cielo y ahora toda la imagen porque no he puesto más puntos pero no cambia el valor de color no lo satura y no altera los colores vale pues fíjate que lo que puedo hacer con la curva luma es variar los valores de luminosidad sin tener en cuenta los valores de color vale vamos a buscar más o menos los mismos valores o aproximados que hemos buscado antes y ahora podría oscurecer un poquito más el cielo sin saturarlo y estas dos curvas también las podría hacer independientes una por cada capa ahora las he hecho juntas en el mismo valor para hacerlo más más fácil pero también podría hacerlo de forma independiente vale ya tengo curva la vuelvo a colocar en su lugar vale ahora le pongo nombre curva curva se integran bien no lo sé vamos a desactivar niveles y activarlo ya me va bien curva es mucho más bestia vale pues vamos a probar como siempre la integración desactivamos o rebajamos la opacidad de esta capa y la vamos subiendo para ir viendo el valor si al 100% ya me gusta perfecto si veo que es un poco exagerado la puedo recuperar ligeramente vale y ahora por ejemplo me interesa trabajar el valor de el del pequeño lago que tenemos aquí vale pues ahora puedo coger una capa nueva vacía porque sólo me interesa que se aplique a una zona delimitada y no a toda la imagen ahora voy a buscar el pincel por ejemplo activo con la tecla M el chivato que me avise donde estoy pintando y con un pincel gordote y muy suave selecciono esta zona la cierro porque la cierro para no tener que pintar la zona interior ahora tenía la máscara automática ahora lo está calculando en este caso la tenía puesta pero si no lo había puesto tampoco pasaría nada porque el pincel es muy suave y ahora lo que le voy a decir es en este caso le voy a decir rellenar perdón le voy a decir rellenar máscara vale al hacer una una selección una una zona seleccionada cerrada que empieza y acaba y queda cerrado le puedo decir rellenar máscara y me ahorro tener que rellenar todo el contenido de esta máscara ahora vamos a los ajustes de pincel desactivo máscara automática y voy a hacer un poquito más de estos bordes de aquí vale con el pincel suave ya lo tengo seleccionado vale que quiero hacer en esta zona del agua quiero resaltar más la textura del agua qué herramienta tengo de captor one que realza mucho las texturas la herramienta claridad vamos a aumentar claridad y fíjate que a medida que voy aumentando el agua se vuelve la zona oscura más oscura pero da una apariencia más cristalina quizá no es necesario aplicarlo un valor tan fuerte con un valor mucho más suave podría tener bastante después siempre tengo la opción opacidad para compensarlo pero bueno ya tengo este valor aplicado vale como me ha oscurecido mucho la zona más oscura del agua esto lo tendré que compensar vamos a sombra levantamos un poco sombra vamos a negro en lugar de cerrarlo hacia la izquierda lo abrimos un poco hacia la derecha para tener un reflejo en el agua que no sea tan denso y tan oscuro aquí también va mucho al gusto de cada uno también podría tocar la saturación aumentarla o disminuirla que sucede que la parte luminosa canta mucho la atención llama demasiado la atención pues lo que puede hacer es rebajar en el brillo el valor de blancos y de altas luces vale vamos a ver que he hecho vamos a poner agua para entendernos que hace esta capa y desactivamos la capa y la activamos fíjate el el efecto reflejo que hace esta capa sobre la zona del agua pero como siempre quiero que se integre vuelvo a rebajar la opacidad y vuelvo a ir probando hasta ver qué valor es correcto este valor puede quedar bonito me puede gustar pero es muy exagerado por lo tanto voy a buscar un valor que realce pero quede creíble bien fíjate que ya me aporta la imagen mejora lo que ya tenía pero no me cambia radicalmente vale pues este valor puede ser más que suficiente para trabajar esta imagen vale hasta aquí podría determinar que la imagen en general ya está o no está finalizada si considero que este esta imagen ya está la puedo dejar aquí vamos a avanzar un poquito más vamos a hacerlo un poquito más complejo ahora qué podría hacer suponiendo que eh esta imagen perdón he activado el zoom sin querer vale suponiendo que esta imagen eh tuviera algún error de objetivo que no lo he revisado bueno yo sí que lo he revisado pero no os lo he enseñado eh en corrección de lente en las opciones de lente podría revisar primero que el el objetivo lo esté reconociendo que tenga activada la 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 reducción de aberración cromática ocultar radias distorsionales puede estar bien puede activar también la corrección de diflex de difracción o incluso analizar la aberración cromática para ver si hay algún problema en la imagen vale si te fijas vamos a poner un genérico el ajuste de este objetivo ahora quedaría aplicado prácticamente o no tiene corrección o es mínima la que hace también podría mirar la disminución si es necesario de definición en el extremo del extremo al del centro perdón a los extremos de la lente podría buscar también si tiene disminución de luminosidad es decir viñeteado de la lente del centro a los extremos en este caso no lo aplica podría aplicar un poco si es necesario o incluso podría hacerlo con radio podría crearle un viñeteo creativo fíjate que en realidad algo de viñeteo sí que hace ahora la veo bastante más uniforme pero no me molesta vale pues lo puedo dejar perfectamente sin tocar si la imagen tuviera problemas de halo púrpura normalmente suele suceder con cromados o sin cromados o contraluces y sobre todo con objetivos muy angulares pues tendría que aplicarle posiblemente la opción de halo púrpura pero la opción ideal es aplicarla localmente como ya os enseñé en un vídeo anterior en en un paisaje de una puesta de sol también realizándolo en Captor One pues lo puedo hacer con el pincel en una máscara independiente y recuperando con el pincel solo las zonas que tuvieran ese halo púrpura esta imagen no tiene ese problema por lo tanto no se tiene que aplicar también tendríamos opciones de corrección de perspectiva voltear ponerla en recta la imagen si estuviera caída tampoco es el caso incluso compensarlo con un perfil LCC tampoco es necesario en este caso podría hacer todos estos ajustes si me convienen vale lo que podría hacer si quiero es aplicarle ahora un viñeteado creativo pero fíjate que el viñeteado no tiene el simbolito del pincel ¿qué significa este simbolito? que no se puede aplicar a una capa si yo aplico viñeteado lo que va a hacer es aunque lo tengan una capa activa si desactivo esta capa no desaparece el viñeteado porque este viñeteado se aplica solo en la capa fondo es decir en la propia imagen en los valores generales de la imagen no por capas si tengo una capa seleccionada cualquiera de ellas y muevo una herramienta si la herramienta tiene el simbolito del pincel implica que esa herramienta solo se aplicará en la capa activa en este caso viñeteado no tiene este símbolo por lo tanto se aplica en la capa fondo en su totalidad vale pues si quisiera viñetear a nivel de blancos o de negros la imagen pues también podría hacerlo el viñeteo suave puede ser positivo pero el exceso de viñeteado cuando lo aplico en un valor que ya se empieza a notar y todas mis imágenes les hago el mismo viñeteado en una imagen puede quedar bonito pero todas mis imágenes con el centro correcto y los extremos oscurecidos lo que hacen es sobrecargar ese efecto cansan entonces la gente que está viendo las imágenes siempre con el marquito más oscuro lo que dan la sensación es que siempre por falta de recurso creativo siempre le aplico ese viñeteado si lo aplico lo ideal es que lo haga pocas veces o que lo haga tan sutil que no tengas claro si se ha aplicado o no un viñeteado aquí fíjate que a este valor es difícil ver se nota un poco pero es difícil ver que lo ha aplicado cuanto más bajo sea menos aporta pero no va a cantar que está aplicado el viñeteado con lo cual es mucho mejor que cansar siempre con ese efecto vale queremos hacer ajustes más avanzados por ejemplo quiero tratar todo el valor verde o todo el valor azul de la imagen vale si yo quiero seleccionar el verde y darle diferentes valores lo ideal no es coger una máscara o perdón una capa y seleccionar pintar todo el verde que sería un trabajo de chinos sino hacerlo algo mucho más fácil como tengo una herramienta muy potente que es el editor de color lo que puedo hacer es usar el editor de color para que trabaje para mí vale el editor de color que va a hacer va a trabajar todos los verdes o todos los azules los colores que yo seleccione la imagen para aplicarle cambios a esos colores vale antes de eso que me interesa aplicar una capa y que esto se aplique también de forma individual con lo cual será editable y podré conseguir la integración de esta capa como voy haciendo hasta ahora vale pues voy a hacer una nueva capa llena para que afecte a toda la imagen aquí le vamos a poner verdes y esta capa que ya he creado ahora lo que quiero hacer es que sólo actúe sobre valores verdes no vamos a entrar en la opción avanzada del editor de color que sería más potente porque nos alargaríamos más pero vamos a hacerlo de modo bastante simple vale seleccionamos sobre los verdes podemos por ejemplo vamos a cambiar la luminosidad y fíjate como cambio directamente el valor de luz sobre todos los tonos de color que incluyen esta selección pero pueden haber verdes más amarillentos o más cianes que no estén dentro de esa selección con lo cual no se moverán esto es peligroso porque si yo hago un ajuste muy drástico muy bestia esta diferencia este salto de valor de los tonos que no estoy seleccionando a los que sí estoy seleccionando pueden romper mucho la imagen y puede quedar algo tremendamente feo y desagradable con lo cual si hago esto de esta forma así tan simple lo ideal es que toque ligeramente el valor si lo hago ligeramente no se va a notar si lo hago fuerte o lo hago muy bien o se va a notar ese ajuste vale puedo aumentar la saturación o rebajarla para que el verde sea más más frondoso más saturado más vivo o más apagado vale tenemos que ir con mucho cuidado porque hay una una opción o es muy habitual que cuando no dominamos mucho de retoque y de ajuste queremos hacer las fotos muy bonitas y lo que no existe me lo invento entonces cuando yo quiero hacer que esto llame mucho la atención pam subo la saturación ala que colores más bonitos esto no hay quien se lo crea esto es tremendamente artificial puede gustarme ojo no digo que no te pueda gustar pero nadie se va a creer esta foto estos verdes no existen en la naturaleza entonces si yo quiero que la imagen quede creíble puedo aumentarlo un poco pero siempre que sea algo muy sutil el tono también puedo cambiarlo puedo hacerlo fíjate que si lo desplazo lo hago más verdoso si lo desplazo hacia el otro lado lo hago un tono más cálido más más otoñal vale pues esto me permite cambiar la esencia del paisaje que yo pueda darle un acabado más de una época o de otra época pero insisto debe ser algo suave si yo lo hago muy extremo y en otoño no hay tan los árboles deben estar pelados pues tampoco tiene coherencia que están tan 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 frondosos pues he de buscar algo que tienda a ir hacia allí pero no pasemos al otro extremo para que mantengamos esa coherencia hacia un lado hacia el otro hacia el que queramos vale una vez he aplicado esto ahora si vamos a la capa puedo ver que los verdes si los desactivo han cambiado con lo cual puedo determinar si ya me va bien o si lo considero exagerado como siempre rebajo la integración hasta conseguir que el valor sea correcto vale vamos al cielo vamos a crear una nueva capa de nuevo una nueva capa llena para que seleccionemos cualquier valor de toda la imagen de todo de toda la superficie de la imagen vamos a azul vale y ahora que valor tenemos pues podríamos tener este valor este valor o un poco de los dos vale vamos a probar sobre este y vamos a modificar la claridad vale fíjate que más o menos todo el cielo va cambiando por lo tanto entiendo que este valor lo va a representar bastante bien si en lugar de estar usando la opción básica usamos la avanzada esto hay más controles con lo cual me puede enseñar si hay zonas que están quedando fuera del color que estoy seleccionando con este ajuste más básico esto no es posible visualizarlo vale pues ahora con este valor puedo oscurecer un poquito más el cielo lo puedo saturar un poquito más o al revés lo puedo desaturar quizá no tanto un poquito más para que el protagonista sea el verde y no el cielo entonces se me vaya la vista hacia la zona verdosa de la imagen o al revés si quiero que el cielo tenga más protagonismo lo puedo exagerar pero empiezo ya a crear ese cromo irreal que te comentaba antes vale pues vamos a buscar el equilibrio que me parezca correcto y el tono también podría cambiarlo hacerlo más magentoso o más o más cian en este caso tiraría más hacia el verde vale pues voy a buscar el valor más neutro más limpio posible para conseguir el cielo lo más equilibrado posible una vez ya tengo este valor de nuevo en la capa azul miraría la integración sin el ajuste con el ajuste de nuevo veo que al 100% es exagerado pues lo rebajo hasta encontrar ese equilibrio en el cual se integra este valor vale vamos a hacer el último ajuste avanzado vamos a trabajar el valor de las nubes y vamos a intentar hacerlo por valor de luminosidad vale si yo quiero seleccionar este valor de luces de nuevo puedo coger una crear una capa nueva seleccionar un pincel con la máscara automática pero me va a quedar una chapuza es muy difícil que el ajuste lo haga de una forma fina vale pues lo ideal es crear una nueva capa llena siempre partimos de seleccionar toda la capa y aquí le pondremos luminosidad blancos blancos nubes o llámalo como quieras vale de entrada ahora tenemos fíjate que pulso la tecla M y me muestra que tengo toda la imagen seleccionada vale pero a mi me interesa cerrar esta selección solo a los valores más blanquecinos más luminosos vale pues que tengo que hacer ahora ir a la opción que apareció si no recuerdo mal en la versión 12 de Capture One que es intervalo de luma que esto me permite conseguir eh seleccionar por un intervalo de luminosidad lo cual me permite lo cual me permite lo cual me permite eh quedarme solo con un valor de luz activo mostrar máscara y fíjate que ya tengo una zona rojiza pero hay puntos negros esto que significa que la máscara no lo está seleccionando todo incluso en las nubes hay algunos puntitos más blanquitos lo cual significa que tampoco está seleccionando esa zona ¿por qué? porque todo lo que está seleccionando queda incluido dentro de esta especie de pirámide que empieza por aquí eh todo lo que aquí aparezca en este gris quedará seleccionado lo que quede fuera de este gris quedará fuera de la selección a la derecha tengo los valores de los blancos y a la izquierda los valores de los negros los tonos medios estarían por el medio vale yo quiero que los blancos los seleccione todos ahora está haciendo una transición en el blanco si yo desplazo este valor fíjate que ahora estoy excluyendo estoy quitando de la zona afectada la zona afectada siempre será la roja la que le afectarán los ajustes toda esta zona esta zona de los blancos a los tonos medios ahora está fuera me interesa al revés que esto sea vertical completamente brusco y que empiece desde el primer valor de blanco desde ahí hacia donde lo quiera cortar toda esa zona quede seleccionada si desplazo con esta diagonal cuanto más inclinada sea más transición la transición estoy haciendo con lo cual le estoy diciéndole toda esta zona del blanco hasta este valor vete seleccionándola progresivamente pero no mucho a partir de aquí selecciónalo todo es una transición un degradado vale pues eso no me interesa porque quiero seleccionar todos los blancos seguros por lo tanto esto lo cierro hago que cualquier valor sin transición cualquier valor de blanco hacia oscuro quede completamente seleccionado y ahora lo que voy a hacer es ir cerrando los tonos medios y los tonos más oscuros para que no queden incluidos vale fíjate que ahora ya me más o menos excluiría toda esta zona si quiero que esta transición de la zona que yo selecciono a donde no selecciono quede más suave puedo hacer varias cosas una es ampliar un poco esta zona de transición este degradado también puedo ampliar lo que es el radio y aumentar la sensibilidad vale con esto lo que estoy haciendo es que selecciono los valores más luminosos pero se vayan desvaneciendo incluso después puedo refinar la máscara haciendo que sea algo más suave vale aplicamos estos valores que ha cambiado nada solo he seleccionado con el intervalo de luma que la máscara solo esté trabajando sobre los valores más blanquecinos de la imagen el resto que se quede igual pero si te fijas al seleccionar esto también me está seleccionando algo de montaña y estas partes de aquí si no me interesan después las tendré que borrar vale sobre estos valores que yo estoy seleccionando aún podría ir a máscara pluma o refinar para desvanecerlo más todavía vale pues sobre esta selección que yo he hecho ahora que quiero hacer pues aplicar valores de recuperación de luces lo puedo hacer directamente por alto rango dinámico si me es más fácil o de una forma más precisa usando la curva vale ¿dónde están estos valores? vamos a buscarlos cogemos el cuenta gotas con luma para no alternar también valores de luz y de color en este caso poco color habrá pero no quiero tocarlo vamos a buscar una zona más oscura vale más o menos nos movemos por aquí vale ¿qué decíamos de la curva? que cualquier punto que coloco si lo desplazo hacia arriba le doy más luz si lo desplazo hacia abajo le doy menos luz vale vamos a buscar la zona de las nubes y aquí puedo determinar el máximo valor que le quiero aplicar a estas nubes y ya rompería la imagen vale por ejemplo este valor bien vuelvo a colocar la herramienta curva donde donde debería estar y ahora fíjate el ajuste que he realizado ahora es muy bestia este ajuste vale si yo esto lo quiero rebajar pues simplemente hago aumento el valor que sea necesario y ya he conseguido más intensidad en estas nubes por ejemplo también podría usar claridad o cualquier otra herramienta que quiera recuperar esta información si ahora quiero no afectar a las otras zonas ¿qué tendría que hacer? seleccionar el borrador para borrar todas las zonas de la máscara que no quiero que se vean afectadas vamos a quitarle también la máscara automática la máscara automática va muy bien para determinar bordes pero por ejemplo para borrar no me aporta absolutamente nada la desactivamos y quitamos la máscara automática que sean más claritas que sean más claritas incluso aquí en la montaña veremos que este valor rojizo desaparece si en lugar del rojo es más práctico seleccionar color azul verde cualquier cosa podemos ir a las preferencias del programa para que la máscara en lugar de enseñarla en rojo en esta opción de capas puedo cambiarle para que la máscara la seleccione o la muestre por ejemplo de un color azul en el cielo no lo vería bien pero aquí por ejemplo lo veo mucho más claro si en lugar de azul vamos a ponerlo de otro color por ejemplo de un color naranja también me podría servir para ver la zona que tuviera que eliminar vale pues una vez ya tengo este valor ya tengo también la selección ya has visto que hemos trabajado esta imagen con diferentes valores hemos empezado revisando los valores más más generales de la imagen en lo que sería lo que es la curva la curva perdón la curva de características base si queremos algún ajuste general de color o de luminosidad lo ajustamos si queremos en la capa base en la capa fondo y a partir de aquí cada valor cada herramienta que queramos aplicarle para corregir la imagen la podemos aplicar directamente sin crear las capas o creando las capas pero fíjate que crear las capas nos brinda una opción de integración brutal para que ese valor después se fusione perfectamente en la imagen incluso la última capa que hemos creado de luminosidad de las nubes aplicada al 100% era muy exagerada y rompía rebajada nos aportaba un poquito más entonces en paisajes lo que nos interesa es ir trabajando mucho por diferentes zonas con lo cual podemos ahora ya una vez tenemos la imagen en general ajustada quiero seleccionar esta zona de aquí y darle una luminosidad un contraste una textura etcétera etcétera para conseguir el valor final una vez terminado y eso no me lo he saltado podemos ir a definir la reducción de ruido o también podríamos ir a definir lo que es estructura estructura es brutal en cuanto a definición vamos a buscar la zona que podamos tener más textura de la imagen activamos la visión de exposición y aquí podríamos aplicar este valor este valor ahora como estamos en la capa fondo se aplicará a la totalidad de la imagen y le puedo aplicar un valor de estructura hasta el 100% que sería exageradísimo pero simplemente aplicándole un poquito más la definición de la imagen cambia radicalmente la textura parece que tengamos una imagen realizada con un objetivo de una altísima resolución siendo el mismo con el que hemos hecho la fotografía y nos permite tener una sensación de enfoque brutalmente potente en la textura general de la imagen si nos interesa si no la mantenemos igual también podemos aplicarlo a nivel negativo con lo cual nos crearía como una especie de desenfoque en principio no se suele aplicar en paisaje o si se aplica de forma selectiva para desenfocar un poco la zona principal o la zona final para pero debemos hacer de una forma muy creíble para que funcione vale pues fíjate que después hemos ido creando las diferentes capas con los diferentes valores cada valor que sea distinto lo ideal es que tenga una capa diferente con lo cual podremos conseguir esa integración si ahora una vez terminamos hay un valor base por ejemplo de altas luces que no me gusta o de las altas luces que no me gusta o lo quiero subir o lo quiero modificar ahora solo tengo que ir a esa capa y modificarlo y es editable con lo cual no altero todos los valores de la imagen solo los que había usado en esta en esta herramienta si ahora considero que te quiero cambiar esto simplemente cambio este valor esta forma es una forma de trabajo muy limpia muy poco destructiva si no me paso con los ajustes porque me permite trabajar de forma muy localizada por zonas y por ajustes separados con lo cual me permite un control muy potente sobre lo que es una fotografía de paisaje usando Captor One pues bien hasta aquí el directo de hoy si tenéis alguna pregunta me lo podéis poner aquí en el chat como el vídeo ha habido un corte si me habéis hecho alguna pregunta antes del corte no la porré ver por lo tanto tendríais que repetirla y os porré contestar directamente saludos desde Chile Ricardo saludos también saludos desde México Guillermo muchos saludos JD Javier saludos desde Valencia Venezuela pues muchos saludos también para Venezuela para todos los que estéis ahí en directo o en diferido y si tenéis cualquier duda pues podéis ponerla ahora o después del directo también en el canal de YouTube mismo y las iré acumulando para si no son en el directo para contestarlas en el consultorio del viernes os animo una vez más a que si tenéis dudas o consultas aprovechéis estos días en redes sociales en YouTube en mail en WhatsApp para pasarme cualquier duda que tengáis si es suficientemente extensa crearemos un directo y si es más más corta pues la pondré en los consultorios de los viernes para aclarar esas dudas recordad que mañana tenemos el directo sobre fotografía móvil el viernes siempre a las 12 y el viernes tenemos el directo ya de la consultoría Joana Bella esperando un tutorial en blanco y negro para Capture One vale, perfecto pues ya os decía que tenía idea la semana que viene de hacer uno o más directos de blanco y negro si queréis que sea sobre Capture One pues ese ya lo aseguramos y si queréis también sobre Photoshop o Lightroom pues también podemos hacerlo que más me ponéis porque Delta que es en principio del vídeo Delta no Delta Delta E es una unidad de medida Delta E es como si decimos kilómetros metros o litros es una unidad en color cuando representamos un color lo representamos en unas coordenadas espaciales XYZ entonces cuando nosotros determinamos que un color teórico tiene un valor y el color real tiene otro valor distinto la distancia entre estos valores es lo que se se denomina Delta E si fuera Delta E significaría que el valor teórico y el valor real es exacto como eso es muy difícil por no decir imposible siempre habrá una cierta diferencia cuanta más diferencia haya más falseado es el valor real respecto al valor teórico o el valor que se supone que tendría que ser otras gracias Jordi García igualmente Gato Negro ¿Por qué he pusido en Delta y no otra letra? pues no lo sé francamente no sé decirte supongo que tendrá alguna explicación técnica o avanzada pero bueno es como porque se llama coronavírus porque es de la familia de tal y de cual bueno pues cuando estás metido en eso a nivel técnico pues supongo que tendrá su explicación el caso es que es el nombre que tiene la diferencia de distancia ¿Vas a hablar de estilos y dónde sacarlos en Captur? vale si queréis también podemos hablar de lo que son estilos en principio si es algo corto de qué es un estilo y tal eso en el curso de Captur One que estoy haciendo en fotoformacion.com trataremos trataremos a fondo lo que son los estilos cómo crearlos cómo cargarlos etcétera ya tenéis versiones anteriores en fotoformación varios vídeos incluso algún algún curso express de hace tiempo en el cual ya explicaba lo que son los estilos no exactamente en la versión 20 porque es la actual pero el concepto es exactamente el mismo incluso si queréis verlo pues bueno también lo podemos hacer o algún directo o explicarlo en lo que son la consultoría de los viernes ok muchas gracias vale pues nada pues muchas gracias a vosotros por estar ahí en mis directos y mañana más esperemos que intentaremos que mejor que hoy muchas gracias a todos mucha paciencia y un gran abrazo a todos hasta mañana y y